Perdón, sargento, ¿puede usted decirme si Carlomonte ha pasado ya de es? Sí, señora, ha pasado ya de es, y de bozolé, y de captay, y va a llegar hasta aquí, y a lo mejor va a pasar de aquí. Y si llega hasta aquí, pasa de aquí, yo habré llegado hasta aquí, pero no pasaré de aquí, porque me ha hecho un descuerpo de gendarmes. ¡Gendarmes! ¿Quién ha hecho el eco? ¿Qué digo? Que vienen gendarmes. ¿Gendarmes? Los cuatro gendarmes de la guarnición de Monte Carlo, y el presidente del casino con su secretario. ¿El presidente del casino? Ahora es cuando me echan del puerto. Llevamos varias horas con un calor que cueste, buscando a Carlomonte, y Carlomonte no aparece, Y no hemos encontrado su coche en los caminos, aunque hemos dado el alto a treinta picolinos. ¡Velas! 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 ¿Qué decimos los franceses cuando no podemos más? ¡Velas! 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 A los treinta picolinos y a catorce camillanos. Estamos hechos discos de no poder hallarlos, y con cualquier pretexto, interrumpirme el viaje. Porque si Carlomonte se cuela en Monte Carlo, donde hoy está el casino, mañana habrá un garaje. ¡Velas! 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 ¿Qué decimos los franceses siempre que vienen maldazos? Buscadme ese carro, cazadme ese monte, tenéis que encontrarlo, pero en un Jesús. ¡Sos! 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 Tenéis que cazarlo, igual que a un bisote, porque de no hallarlo, me da un patacón. ¡Tos! 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 Que es el mejor del mundo, no habrá ni que esperar, lo que ese hombre respete. Porque donde él se sienta, aunque sea un serpido, imperminablemente, se lleva hasta el tapete. ¡Velas! 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 Y agarrota de dinero, tres maletas y un cabal. ¡Velas! 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 Y un baúl así de grande, donde cabe mucho más. Por eso hay que buscarnos, con furia y con incina, y no dejan de acceso al suelo, no de un asco. Porque si no acabamos, los seis en una esquina, tocando la ocarina, y muertos todos de asco. ¡Velas! 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 ¿Qué decimos los franceses al morir nuestros papás? Buscadme ese cargo, cazadme a ese monte, tenéis que encontrarlo, pero en un Jesús. ¡Sus! 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 Señor presidente, la señorita quiere un traje de noche. Pero es que me lo va a traer, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Traérselo! ¡No, señorita! Voy a hacérselo, que es mucho más rápido. ¡Hacerme el vestido! Permítame, señorita. Ni siquiera sentirá usted el roce de mis manos. Mis dedos son como pétalos. En un minuto estará bien. Permítame. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Señores, no va más. ¡Ay! Tranquila, señorita. ¡Ya! Anda, no te va nada, no te va nada. Me está rompiendo. O sea, nada, no le estoy rompiendo nada. Esto es sangrear solamente el cuerpo humano. Ya, pero... Fíjese, lo de arriba... ¡34 rojo, par y beso! ¡Ya está! ¡Anda! Sí, sí. ¿Eh? ¿Me entiendes fácil? Claro. Quitamos esto, arrancamos esto. ¡Ay, mis pajaritos, mis pajaritos! ¿Lo ves? Los pajaritos. ¡Le vuélvale los pajaritos, que se los quiere llevar a Viñón! Pero sí, precisamente, pensaba ponérselos aquí, como un detalle de cabeza. Sí, pero es que este detalle no me deja ver, ¿eh? Lube, póngale el detalle derecho. Ya está. Vamos a ver. La señorita está servida. ¡Oh, una artiga esta, sí, señora! ¡Uy, pero sí es precioso! ¡Está maravilloso! No sé cómo darle las gracias. La señorita no necesita darme las gracias. Mil quinientos francos únicamente es lo que necesita darme la señorita. ¿Mil quinientos francos? Un precio de amigo de la infancia. Patú le cobraría a usted seis mil. Bueno, pues tome usted, tome usted. Encantado, señorita. ¿Y ahora sí quiere usted venir a las salas de Bacarrá? Quiero ir a donde está Carlomonte. ¿Eh? ¿Oye dónde está Carlomonte? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, señorita? Pero si Carlomonte ni siquiera está en el país, se le ha prohibido la entrada y se le ha hecho regresar a Francia. Nada de eso. ¿Eh? Ha pasado la frontera conmigo por la mañana. Me dijo que vendría esta noche al casino, que empezaría jugando en las salas privadas. ¿En las salas privadas? Entonces es él el que... ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Agua! ¡Aire! ¡Señor presidente! ¡Por Dios, señor presidente! Ya me repongo, ya me repongo. El que creo que no se va a reponer es el casino. Hay que hacer algo, pensar algo. ¡Plérido! ¿Eh? ¡Plérido! Plérido, ese chingo es estupendo, es formidable. ¿Qué dices, Enriqueta? No te lo vas a creer, ha pasado del millón. ¿Del millón? Le ha ganado a todo el mundo, ¿eh? Como si hipnotizase las cartas. Tiene una suerte diabólica. Y tan diabólica, Enriqueta, tan diabólica. ¿Como que sabes tú quién es ese hombre? Pues óyelo y desmállate. ¡Carlomonte! Sí, ya lo sabía. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no me has dicho nada? Ay, si te lo hubiera dicho, hubieras intentado algo contra él. Solo en él puedo jugar es ganar. ¿Por qué en amor nunca sin despertar? Él viene tifre. Él viene ticlos. Pues sepárate. Sepáremonos. Si el amor es un juego, es el juego tu amor, jugué a buscar la monja, creer en los tuyos. Después de haber ganado al juego un dineral, ganaré tu amor ahora, no me parece mal. Pues ven y charlaremos en casa media luz, más vale decidirlo echando a cara o cruz. ¡Cruz! ¡Cara! ¿Qué me lloró vida mía? Así había de ser, pues siempre sale cara cuando es una mujer. Como tú ves, es la señora del presidente. Sí que lo es, pero el silencio quiere de gente. Música Me lo quita traición, doña la, yo me voy a viñón mañana. Si es que aspira al amor de Ricardo, que Dios el día te ha aportado la rosa. Pongo punta final al viaje Gaste ya el capitán que traje Yo le brinco, esta no es mi casa Y veremos después que pasa Oh, qué gran corazón, doñana Lleva los 10, 20 o mañana Llegó triste y se va sonriente ¡El presidente! ¡El presidente! ¡Maldición! 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 ¡Tres maldiciones! ¡Una sillón! A la roma de tres billones Se nos lleva sin azafales Y a toda velocidad No se llevan los sillones Ni se llevan los cimanes Por una casualidad Y cuando le dio la gana Se marchó con mi mujer Y aún nos dijo hasta mañana Y eso es que piensa volver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Encontrar medios cerderos Parajando soluciones Y dar fin a la profesión Llamaré a los consejeros Al salón de las sesiones Y tendré una reunión ¡Pues al salón! ¡Al salón! ¡Al salón! ¡Al salón! ¡Al salón! ¡Vamos al salón! ¡Vamos al salón! ¡Al salón! ¡Al salón! ¡Al salón! ¡Al salón!